hola fanáticos sociales cómo están soy Cispa y en este tutorial vamos a aprender cómo incorporar código al encabezado o pie de nuestra página web esto nos va a resultar muy útil para poder ingresar algunas funcionalidades que de otras maneras es muy peligroso porque se nos solicita modificar archivos core o de sistema de nuestro wordpress les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes suscriban a mi canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente su like dicho esto iniciemos lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro sitio wordpress aquí cada uno va a poner su usuario y su contraseña y una vez que estemos dentro vamos a estar en el menú principal pero antes de avanzar con lo que vamos a realizar les voy a contar el ejemplo que vamos a utilizar vimos en el tutorial anterior de esta cadena cómo ingresar a nuestro sitio al google search console para esto me voy a ir aquí y como podrán ver si selecciono el dominio que incorporamos puede ir a la parte de configuración y van a ver que la propiedad está validada esa verificación la hicimos incluyendo un archivo html pero existen otras posibilidades como ingresar estas etiquetas html en este caso entonces lo que se nos va a pedir como muestran acá es que pongamos dentro de nuestro header este código que ven aquí abajo entonces vamos a utilizar esta herramienta que les voy a mostrar para hacer esta funcionalidad al igual que vamos a aplicar esta funcionalidad con el google search console voy a dejar también aquí otra enlace a otro tutorial en el cual estamos viendo cómo hacer para hacer esto con el google analytics que también nos pide un meta tag como el que están viendo entonces una vez que está copiado en memoria vamos a generar esta valificación voy a volver entonces a mi sitio cómo hacemos esto de manera simple sin correr riesgos vamos a ir a plugins una vez que estamos en plugins vamos a añadir uno nuevo una vez que estemos aquí vamos a buscar insert header and ya con eso es suficiente esperamos a que filtre y van a ver que nos va a aparecer primero esta opción que tienen aquí insert headers and footer es ingresar o insertar encabezados y pies vamos a poner instalar y vamos a esperar a que ese proceso se ejecute como les venía comentando este software que ya está instalado muy rápidamente lo que nos va a permitir es insertar estos encabezados o pies sin tocar código vamos a insertar o perdón vamos a activar aquí pulsamos este botón instantáneamente va a quedar disponible una vez activado fíjense que aquí van a tener lo que sería el plugin instalado no van a determinar que no tengo parte de parametría desde aquí y eso es porque directamente debemos ir a ajustes y en ajustes vamos a tener una opción nueva que es insert header and footer entonces aquí tenemos la posibilidad de entrar para parametrizar una vez que ingresemos van a ver que esto es extremadamente simple no tienen más que copiar aquí el código o el script que quieren en el encabezado o en el pie de página no es más secreto que este y por eso lo recomiendo muchísimo no toquen sus archivos en forma manual salvo caso extremo y si utilicen herramientas como esta entonces teníamos copiado recuerdan en memoria lo que había que implementar aquí lo voy a copiar lo voy a dejar y este es sería el archivo de verificación para mi google search console en este caso es un dominio de prueba voy a ingresar esto voy a tocar guardar con esto ya estaría disponible ya modifique mi encabezado en este caso puede ser que demore n cantidad de segundos pero vamos a probarlo si yo retorno aquí a lo que es la verificación de la propiedad podría pulsar este botón y ya debería verificarlo vamos a hacerlo voy a pulsar verificar esperamos unos segundos y ahí está fíjense me indica que se verificó correctamente entonces este sitio demo lo van a poder ver validado tanto por un archivo html como por una etiqueta html aprovecho que estoy aquí para recomendarles que entren a mi sitio real que es www.simpasocial.com ahí van a tener todo el detalle de este tutorial y muchos otros más espero que les haya sido de utilidad si es así por favor le pido que se suscriban son sólo unos segundos que se activa en la campanita los voy a dejar aquí sobre el final con la pantalla al tutorial anterior de esta cadena y el siguiente tutorial de la misma muchísimas gracias por seguirme chau un saludo Gracias por ver el video.